Bienvenidos a un nuevo video del calendario de adviento de Wakfu con su amigo Bene Capuyol En esta ocasión nos centraremos en el ultimo dia del calendario de adviento el 25 de diciembre Y obviamente en su enigma, pero antes de ello un par de noticias Las ya usuales que estamos viendo en esta epoca de navidad es que nos desea feliz navidad Ankama La verdad despues de todo lo que hemos pasado durante este año con Ankama Cosas muy buenas como las aperturas de impermagos, las misiones nuevas, mas cosas nuevas Las cosas malas, el rollback y todas las cosas que conllevo Pero la verdad es que Ankama se esta esforzando o al menos eso parece por devolvernos las cosas Han devuelto algunas cosas y se espera que devuelvan un poquito mas de ellas Todavia no es 100% seguro que devuelvan todo Pero pues al menos estan dando algunos indicios de que estan trabajando bastante Y tambien gracias a esto recordemos que teniamos un bonus de doble experiencia hidropeo en Wakfu hasta el 22 de diciembre Pero por las fechas especiales en las que estamos Ankama decidio continuar con estos bonus y darnoslos hasta lo que vendria siendo el 1 de enero del 2016 La verdad es un regalo muy bueno A mucha gente le gusto tanto como a mi Eso hace que por lo menos con mis personajes voy a estar farmeando masmos como loco Porque quiero llegar a mi okra desnivel 190 para que tenga todas sus pasivas al maximo La verdad estoy voy a estar leveando a full Y es de agradecer esto Aparte no solo eso Tambien gente vamos a tener doble experiencia Los fines de semana del 2 y el 3 de enero Se podria decir que vamos a tener la experiencia hasta el 3 de enero Y luego el siguiente fin de semana de 9 al 10 La verdad esto esta muy bien Y voy a leer este ultimo dato que nos esta dando Ankama O este ultimo párrafo que me parece muy bueno Gracias a todos y a cada uno de vosotros por vuestro apoyo y vuestra presencia en nuestra comunidad Esperamos que sigais divirtiendonos con nosotros Ankama os desea a todos unas felices fiestas desde lo mas profundo de nuestro corazon La verdad puede parecer tonto para algunas personas Pero aunque sea un poco de No se No se como llamarlo Se aprecia que Estos pequeños párrafos la verdad Que ya sea que la comunidad de Ankama Los dueños, los creadores de Wakfu El grupo de trabajo de Wakfu De verdad este trabajando Lo mas duro posible O como ellos Esten dándose para Para Enmendar sus actos De lo del rollback y todo eso Así que la verdad es que esta muy bien Y pasemos a la otra noticia Por ultimo Los regalos de esto De el Hashtag Dofus Xmas Recordemos que Por el momento hemos abierto dos Y la verdad yo como les dije No esperaba los grandes regalos Los mejores regalos del mundo Pero la verdad son cosas muy buenas Y mas que nada Imágenes Ya desbloqueamos el primero Que son algunas imágenes Y bocetos de lugares De Wakfu Para la temporada 3 De la serie animada La verdad es que Están muy bien Solo vean la dimensión Del Surk Dios Surkarak También esta Esta parte de dimensión No estoy muy seguro Que serán Estas imágenes La verdad es que Están muy muy interesantes Al menos a mi punto de vista Es unas imágenes Que la verdad Creo que ya las habían sacado Como me salgo Ah perfecto Esto de Pero pues no se habían visto tanto Y yo creo que voy a usar Alguna de ellas De protector de pantalla Porque están muy bien También desbloqueamos el segundo Ya utilizamos 150 veces El hashtag Yo creo que Ya lleva mas utilizaciones La verdad Creo que ya están Sobre las 400 No estoy muy seguro Pero pues Al menos Tenemos otro par de imágenes mas No se Esto parece Esa cama un poco Invadida Una zona nevada Y esto No se Me hace una Algo de hiper magia Tal vez Si veamos en la temporada 3 No lo se No lo se La verdad es que es algo Bastante interesante Pero sin mas Pasemos a lo importante Del video Que es el calendario de adviento Y tenemos el enigma Del 25 de diciembre Que es Apostamos una espada A que nunca adivinarás Que esconde este paquete De regalo Pues creo que Acá nos lo pusieron Lo mas sencillo posible La espada Y señores El regalo Valió la pena O no valió la pena Los 25 días Díganmelo ustedes Yo creo Que valió Totalmente La pena El traje Del maestro Yoris Un traje Unico Que tal vez Deje de ser Un tanto Unico Porque ya mucha gente Lo tendrá Pero la verdad Es que esta brutal El traje Me encanta Estoy seguro Que este traje Lo se lo voy a poner A mi Annie Esta muy Que muy bien La verdad A mi me gusto mucho Ya saben Como se recupera Así como lo hicieron Con el traje De Mimuth Esto de Nos dan el traje De Yoris Y otra cosita Interesante Yo tengo Los 25 días Mi Annie Tiene 24 Y de igual manera Le dieron El traje De Yoris Así que imagino Que los que Hayan fallado Al menos Un día Tienen El derecho De recibir Este traje De igual manera No estoy muy seguro Pero la verdad Es que merece Mucho la pena Bueno Sin más Esto es todo Por este video Espero que lo hayan Disfrutado Y sobre todo Que les haya llevado Con este enigma La verdad No quiero subir Un video Al menos Hasta el sábado De esta semana Por las fiestas Y todo Y sin más Quería dirigirme A todos los escritores La verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Que están dando A este canal Ya somos casi Dos mil personas No lo imaginé Si tuve Tarde casi año Y tanto En mil personas Y ahora En unos cuantos meses Llegamos a dos mil La verdad Que es Es algo Que no puedo Describir con palabras Simplemente Estoy muy agradecido Con todas esas personas No voy a normar Nombres Ustedes saben Quienes son Los que siempre Asisten A los streams Y si no pueden Asistir fisicamente Al menos Lo ven O están al pendiente De ello La verdad Es que aprecio Mucho Todas esas Esas cuestiones Que no No me esperaba De 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 Un hobby Que como es Subir videos A youtube La verdad Estoy muy agradecido Y su tío Puchol Les desea Unas felices Fiestas Que lo pasen Con los seres Que más Sus seres queridos Perdón Ya sean familia Amigos Recuerden que No todo es jugar Wackfu No todo es Pasársela en videojuegos Es una zona Muy divertida Para convivir Con gente nueva Y conocer más gente Pero en estas fiestas Pásenlo con sus seres queridos Si más Recuerden que pueden Seguirme en redes sociales Tanto twitter Como facebook No voy a decir nada más Está también el twitch Está aquí abajo En la descripción Yo fui Venecapullol Y nos vemos El próximo video Adios Y una feliz navidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!